Ok, ¿estamos listos para la Palabra, siervos? Amén. Ok, vamos a hacer un recordatorio con esta, voy a acabar, he estado predicando esta serie, La Obediencia de Cristo, amén. Entonces siempre es bueno recordar un poquito, amén. Porque, por ejemplo, cuando el varón ha venido a enseñar el sonido, él les ha enseñado y ya no, y al día siguiente, entonces a la próxima les tiene que decir, otra vuelta, hagan así, y otra vuelta. Entonces muchas veces hay que hablar, repetir cositas unas tres veces para que se nos quede, ¿no? Y aquellos que no han venido, siempre les recomiendo que puedan ir a ver las prédicas que están en Facebook o en YouTube o lo puedes ver en la página de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque cuando Dios habla por series es porque quiere hablarte algo más específico en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? He estado hablando justamente de la relación con Dios. Se ha hablado que por qué Juan, ¿no? Juancito. Juan, ¿por qué Juan tenía diferente perspectiva de Dios? ¿Por qué lo veía a Dios y por qué él se sentía amado por Dios? ¿No? ¿O era que Dios lo amaba más a él o Jesús lo amaba más a él? No. Jesús no nos ama a nosotros o te ama más a vos que a otro. No, nos ama completamente iguales. ¿Sí o no? Pero yo cómo me relaciono con el Señor va a determinar si realmente yo me siento amado por Dios o no. ¿No? Pedro, él amaba a Dios, pero él tal vez no se sentía esa relación. Por eso mismo Jesús, y lo he hablado, él es el quien ha escrito el libro de Juan, ¿no? Y él mismo se habla de que era el discípulo amado de Jesús. Él se sentía amado, que él tenía la confianza de ir y recostarse en el pecho de Jesús, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos tener esa relación completa con nuestro Padre. Amén. Entonces, he hablado eso, después estamos recordando, muchachos, nada más. También he hablado, y vamos a ir a Corintios. Segunda de Corintios, y este es el versículo que he estado hablando. Segunda de Corintios, 10, 5. Entonces, hemos hablado que acá en la nueva versión cambia la diferencia de la A a la D, ¿no? Espero que lo hayan estudiado, lo hayan meditado o no. Porque dice, destruimos los argumentos a toda altivez que se levanta, dice, en contra del conocimiento de Dios. Tienes que entender que toda nuestra mente, todo eso se quiere levantar en contra de que tú conozcas realmente quién es Dios. Amén. Entonces, de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces, ahí lo hemos visto en el versículo en la Reina Velera, dice, a la obediencia de Cristo. No, pero lo hemos revisado en griego, en la traducción, porque de ahí ha sido traducido en el texto original. Dice en Corintios, a la obediencia de qué? De Cristo. No, ese es lo original. Entonces, mis pensamientos no es que tengo que llevarle a Él, sino tengo que llevarle a la obediencia que Él ha hecho en la cruz. De Él. Es su obediencia, no la tuya. La que va a causar. Entonces, todo pensamiento que se levanta en contra de nosotros, justamente es para que nosotros no podamos conocer de quién Él es. Amén. ¿Cuántos hemos hablado? ¿Cuántos luchan con pensamientos? ¿No? ¿Cuántos tienen pensamientos? Ay, 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 que tal vez tú puedes decir, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿No? Entonces, tienes que entender que los pensamientos correctos, un pensamiento correcto, te va a llevar a hacer las cosas correctas. ¿No? Entonces, si nosotros comenzamos a tener un pensamiento correcto, y puedo entender realmente quién es Dios, puedo conocerlo a Dios más íntimamente, entonces, puedo conocer su naturaleza de Dios, mis pensamientos automáticamente van a ir cambiando, y mi relación con Dios va a ir cambiando. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, cuando vengan esos pensamientos, tenemos que aprender a traerlos cautivos a la obediencia de Él, lo que Él ha obedecido. Amén. No importa el pensamiento que venga. ¿Cuántos tienen pensamientos todo el día? ¿No? Y tú no son tuyos. ¿Sí o no? Viene un pensamiento y tú no lo has pedido, pero no sabes de dónde vino y qué pasó. Viene el pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a poner, la anterior semana, un poquito vamos a repasar lo que puse. Póngamelo, por favor, en el PowerPoint. Lo que estamos hablando, justamente, del pensamiento, y lo vamos a repasar. Póngamelo en el próximo, por favor. Bueno, ahí he hablado de las diferentes, ¿qué se llama? De corintios, diferentes interpretaciones que hay. Algunos dicen que nuestros pensamientos tienen que obedecerle a Cristo. Mi pensamiento le tiene que obedecer a Él. Y lo he hablado, muchos años he intentado que mis pensamientos lo obedezcan a Él y no funciona. ¿Cuántos siguen luchando? No, pero cuando tú cambias y yo le digo, no, ahora este pensamiento le va a obedecer a lo que Él ha hecho en la cruz, van a cambiar las circunstancias. Yo te aseguro. Bueno, pásamelo eso. No, viene el pensamiento, se genera el pensamiento en tu mente y ha hablado algo que cuando viene un pensamiento, tú tienes que entender que no es tuyo. ¿Ok? No tienes que adueñártelo, porque ahí es donde el enemigo es sutil, para justamente que cuando viene un pensamiento, dices, men, este, men, ¿de dónde ha venido? Entonces, tú piensas que tú lo has generado ese pensamiento, entonces, cuando comienza a generar en tu mente, ¿qué hace? Te lo adueñas de ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué llega a eso? Que cuando tú te lo adueñas de ese pensamiento, el próximo, por favor, pasa a que te da condenación, te sientes mal, ¿no? ¿O cuántos cuando han pensado mal o cosas que han venido a su mente, te impide alabar a Dios? ¿O te impide venir a la iglesia? Te sientes medio culpable de venir a la iglesia y tal vez has estado pensando mal antes de entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando tú te lo adueñas, viene la condenación y el próximo, viene la culpa. Entonces, te sientes culpable, te sientes mal, entonces, te arrepientes y vuelves a estar bien un ratito, después viene otro pensamiento, te lo adueñas, te condenas, viene la culpa y estamos en un círculo vicioso que no cambia. Entonces, por eso a veces estamos bien y estamos mal y tienes que entender que hay pensamientos, ¿me entiendes? Que vienen, tú tienes un consciente y un subconsciente, ¿no? El consciente es cuando tú lo piensas, sabes que estás pensando, pero después, si tú no lo traes cautivo a la obediencia de nuestro Padre, lo que Él ha hecho, ese pensamiento, sin darte cuenta, se puede ir a tu subconsciente, ¿no? Y por eso el rato menos pensado, cuando tú estés alabando acá al Dios, levantando tu mano al Señor, alabándolo, y ¡pum! Salió ese. ¿Cómo te sientes ese momento? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que cuando estás en plena adoración, en todo lo bonito, lo que sea, viene un pensamiento y, ven, te quiere bajar, ¿no? Y ha hablado, estás con tus manos levantadas y después comienzas a bajar y ya está. Y entonces, ¿cómo le voy a alabar a mi Padre teniendo esta clase de pensamientos? Entonces, ¿ahí qué viene? La culpa, ¿no? Entonces, no, tú tienes que decirle, este pensamiento no es mío, yo lo rechazo, lo traigo a la obediencia de mi Cristo. Tienes que tomar la autoridad y seguir levantando tus manos y seguirle adorando a Él. ¿Amén? Por eso ahí tú tienes que entender cómo vamos a conocer a Dios, cómo lo voy a conocer a Dios. El próximo, hemos hablado también del árbol, ¿no? He hablado en Génesis cómo ha empezado esto desde la misma creación, desde el mismo Adán, ¿no? Lo que ha sucedido. Adán, ¿qué pasó? Le entró la condenación, ¿no? Cuando fue engañado, él se sintió, ¿qué? Condenado. Entonces, cuando se sintió mal, ¿qué pasó? Le entró temor, porque cuando Dios le habló, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo? Adán, me escondí, ¿por qué? Porque tuve, ¿qué? Miedo, ¿no? Entonces, eso ya fue generado, ¿me entiendes? Por el pecado de darse. Entonces, cuando entró el temor, ¿qué viene el estrés? Porque del estrés viene, ¿qué? Cuando le dijo, le dijo Dios, le dijo, ahora vas a tener, ¿qué? Trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Ya recuérdense, cuando sudan, díganle, thank you, Adán, ¿no? ¿Cuántos nos sacamos la mugre trabajando? Nos cuesta trabajar. Y entonces, cuando entras a este mundo, el trabajo, el estrés que te ocasiona, ¿cuántas veces en su trabajo se estresan? ¿Sí o no? Entonces, todo eso, el estrés, dice que está categorizado en algo, lo principal que causa la enfermedad. Un 80% han estudiado que el 80% son causas justamente, por ejemplo, de enfermedades, problemas en los matrimonios que están, ¿cuántos se sacan la mugre cuando están estresados? Encontrar a tu esposa estresada y tú estás estresado. Oh my goodness, ¿no? ¡Chum! ¿No? La falta de identidad, eso es lo que pasa en la iglesia, la falta de identidad. No sabemos quiénes realmente somos en Cristo, ¿no? La pobreza y todas esas cosas son las raíces que han sido causadas desde el principio, ¿no? Por eso, ¿ha venido justamente quién para sacarnos de todo eso? Tenemos nosotros ahora a nuestro segundo Adán. ¿Amén? Entonces, tienes que entender ahora, y les echo la pregunta, ¿tú eres pecador porque pecas? ¿O pecas porque eres pecador? ¿Cuál es? Mucho, ¿no? Porque antes le dices, oh, pecó, entonces eres un pecador. No. ¿Me entiendes? Porque hemos hablado justamente, ¿tú pecas? ¿Por qué? Porque eres pecador. Hemos visto, hermanos, de, 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 el, el, en Romanos 12, 8, ¿qué nos habla? Ahora pues, dice, no hay ninguna condenación, ¿ok? Ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El problema, cuando tú estás pasando y te estás sintiendo condenado es porque estás caminando, ¿en qué? En la carne, en la carne, porque la carne te va a producir esa condenación, pero cuando tú entras al espíritu y sabes quién tú eres, porque en tu espíritu, ¿me entiendes? Dice la palabra de Dios que como Cristo es allá en el cielo, nosotros somos acá en la tierra, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro espíritu es el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, cuando yo camino, comienzo a caminar en el espíritu, no tiene que venir condenación en mi vida, ¿no? Entonces, cuando justamente vienen esos, ¿qué se llama? Esos pensamientos, esos sentimientos, ahí es donde yo tengo que tomar control de eso y traerlos cautivo y no, eso no es mío, yo no soy ese, yo no soy el que estoy generando esos pensamientos, porque el enemigo está tirándonos cada día, ¿no? Porque el propósito de él es que no tú puedas conocer realmente a Dios como él es, ¿no? Los discípulos le decían o los fariseos le decían o los mismos discípulos a Jesús, ¿cómo podemos conocer, cómo podemos conocer al Padre? Y Jesús, ¿qué les decía? Si tú me ves a mí, ves a mi Padre, ¿no? Entonces, Jesús, ¿me entiendes? Él dijo, oye, tú me ves a mí, así es igualito mi Padre. Entonces, me he saltado, vamos a volver un poquito, en Romanos 5, 19, habla muy claro, porque si como, Romanos 5, 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? pecadores, ¿no? O sea, cada gente que ha nacido y ha nacido siendo, explicado, pecador, ha sido constituido, hagas lo que hagas, seas el mejor, seas el mejor, nais lo que sea, ¿me entiendes? No mientes, no robas el mejor Padre, la mejor, sea lo que sea, pero ha sido el momento que has nacido, has llegado a esta tierra, has sido constituido, pecador, tus obras no van a cambiar, ¿no? no van a cambiar, lo que tú haces no va a cambiar, entonces por eso ha tenido así, entonces, pero así también, dice, por la obediencia de uno, la obediencia de quién, ¿quién es ese uno? Jesús, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos, aleluya, ahora, ¿cuántos han aceptado a Jesús? Has aceptado a Jesús y dice, ahora tú has aceptado y estás siendo constituido, justo, nada va a cambiar, ¿no? Nada va a cambiar, pero ahí está, tú tienes que creerlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que creerlo, por eso, en la perspectiva como tú comienzas a ver, a cómo comienzas a andar en las cosas de Dios, vas a comenzar a conocer el corazón de Dios y cuando tú entiendes realmente lo que te ha constituido, justo, tus obras van a comenzar a hacer, ¿qué? justas, no tienes que esforzarte y como antes porque cuando estábamos bajo la ley la gente tenía que esforzarse a hacer ciertas cosas para tratar de vivir bien y querer justificarse basado en sus obras, pero no podían, ¿no? pero en cambio cuando yo lo creo y tengo ese discernimiento lo que Cristo ha hecho en la cruz y Él me ha constituido ahora justo y mi pensamiento comienza a enfocarse en eso, en lo que Él ha hecho, su justicia, automáticamente voy a comenzar a cambiar mi vida sin darme cuenta, ¿amén? porque lo que no quiero decir es que eres justo entonces haz lo que te da la gana, peca lo que peques, no hay problema que ya te vas a ir con Dios, no es así, este mundo está para agarrarte y para lastimarte, ¿me entiendes? el propósito de este mundo no es para que, sí, vivamos la vida loca, ¿cuántos han vivido la vida loca? ¿cómo te ha tratado este mundo? yo lo he experimentado por 30 años la vida loca y me destruyó, me destruyó, ¿no? entonces sabemos que no hay ninguna condenación, entonces un pensamiento correcto me va a llevar a hacer las cosas correctas, entonces yo tengo ese pensamiento de mi Jesús que Él me ha justificado, gracias a Él soy justo, no es por lo que yo hago sino por lo que Él ha hecho, mi pensamiento, cuando vengan pensamientos que vayan en contra de su voluntad, pensamientos obscenos, todo lo que sea, yo tengo que tomar esa autoridad y decir no, esto no es mío, yo no lo acepto, ahora Señor Tú ya has vencido en la cruz y traigo ahora cautivo todo pensamiento, todo, todo lo que venga acá porque no es mío, esto es del diablo, ahora lo pongo a su sujeción, porque cuando Él se ha sujetado a la voluntad del Padre ha vencido, cuando le he dicho Señor que no se haga mi voluntad, se haga la tuya, el momento que ha dado su vida en la cruz, Él nos ha dado la victoria para todas las áreas de nuestra vida, todo, todo, porque Él quiere que seamos bendecidos sobre toda bendición, amén, no que seamos y no, Él quiere que seamos bendecidos sobre toda bendición, amén, entonces voy a comenzar a cambiar un poquito y nos vamos a meter al Antiguo Testamento en Éxodo porque quiero mostrarles algo, en Éxodo, Éxodo 3 del 2 al 5 dice y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio, acuérdate en medio, ok, en medio, de una zarza y Él miró y vio que la zarza día en fuego y la zarza no se consumía, no, todos conocemos tal vez esa historia cuando Dios llamó a quién, a Moisés, no, Dios lo llamó a Moisés y te imaginas y vio dice en medio al ángel de Jehová, muchos dicen el ángel de Jehová, el ángel quiere decir mensajero, no, ese ángel era Jesús, a través de la historia vas a ver porque después ya habla de Dios, es la Trinidad, entonces se le apareció no a un costado, no al otro, no arriba, no abajo, se le apareció ¿dónde? en el medio, tú tienes que entender que a través de la palabra Dios habla muy claro, no, Él quiere que ser, que esté en el centro de tu vida, en el medio de tu vida, dos amenes, ¿cuántos lo tienen a Jesús en el medio? no, la palabra dice cuando dos o tres se unen en mi nombre, yo estaré ¿dónde? no estaría allá, yo estaré en medio de ellos, ¿no? Dios se goza ¿dónde? Dios se goza en medio de la alabanza, jajaja, pues cuando tú vienes con un corazón alabarle al Señor y tú estás, dice yo estoy en el medio gozándome y cuando Él se goza y nosotros nos gozamos, grandes cosas van a pasar no, Él no está afuera, Él está en el centro, en el medio y Dios dice yo quiero estar en el medio, quiero ser el centro de tu vida, ¿no? ¿dónde tú lo tienes a Jesús? Ya en el corazón, pero es el centro de tu vida, muchos lo pueden tener en el corazón pero haz lo que te da la gana, ¿hello? Muchos lo amamos a Jesús pero hacemos lo que nos da la gana, ¿no? En la crucifixión cuando lo han crucificado a Cristo ¿dónde estaba? En el medio, ¿no? En el medio, tienes que entender en Juan igual, Juan, si tú ves en Juan 3 en Apocalipsis habla cuando dice que estaba caminando oyó la voz de Jesús y se dio la vuelta y dice que vio a quien al Cordero en el medio del trono, Dios quiere que nos sea el medio en tu corazón que esté en el centro ¿me entiendes? Porque cuando está en el centro cuando tú quieres hacer algo él va a estar ahí te vienes a este lado quieres ir y él va a estar ahí por atrás él va a estar ahí ¿no? Ahí en el medio tú no vas a poder ir por ningún lado tiene que ser porque cuando vas por Jesús él es el que va a comenzar a guiarte y a renovarte hace todo lo que tiene que hacer en tu vida porque él quiere él nos ama y quiere que nosotros justamente seamos esos hijos para que podamos seguir extendiendo su reino y su gloria a estas naciones perdidas ¿amén? Entonces vemos en el capítulo 13 seguimos en el 3 dice entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta esta grande visión porque causa la zarza no se quema porque causa la zarza no se quema él dice me lo veo voy a ir a tocar algo está sucediendo no y la primera palabra y cuando comunicó la primera comunicación que fue no que fue que salió ¿me entiendes? ¿qué fue? no viendo Jehová que iba dice este está viniendo este toca la zarza y aquí quedó frizado no pulvarizado al espiedo hubieran hablado de Moisés al espiedo ni hubiera sido fulminado en ese momento iba y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés tú ves en la Biblia muchas veces cuando Dios dice Moisés Moisés dos veces es por algo para no quiere atención cuando llamó a Samuel 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 no dos veces entonces tenemos que entender que ahí es Moisés y respondió M acá y le dijo no te acerques ¿me entiendes? tú imaginas él estaba queriendo ir a ver y que Dios le dije no te me acerques ¿no? ¿por qué? porque sabía que Moisés fue escogido para empezar una ley porque en la ley tú no podías acercarte a Dios ¿sí o no? no podías por eso tenía que haber un sacerdote para que mediante todo tenía que ir a través del sacerdote pero por eso le dijo no te acerques y se quita tu calzado de tus pies porque este es lugar porque estás en un lugar una tierra santa entonces ¿qué pasó? y lo vemos la comparación en el Antiguo Testamento la gente no podía acercarse a Dios no había eso ¿no? entonces muchas veces el enemigo con pensamientos y todo hace eso mismo que tú no puedas no te sientas digno de poder acercarte a Dios cuando vienen pensamientos y cosas en tu mente te hacen indigno ¿cómo me voy a poder acercar a ese Dios? ¿no? y eso sucedía en el Antiguo Testamento no había porque Cristo todavía no había venido entonces tuvo que establecer y lo primero que oyó de Dios Moisés fue no te acerques ¿no? pero nosotros vemos acá cómo cambió y eso es lo que tenemos que entender en Hebreos 10 10-20 Hebreos 10-20 ahora dice ahora ¿qué nos dice aquí? acerquémonos cambia ¿no? antes no te acerques vino Cristo pagó por nuestros pecados nuestro segundo Adán entonces a través de él él pagó por todos nuestros pecados y ahora nosotros podemos acercarnos directamente al Padre wow entonces acá en el 22 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe ahí está la certidumbre de fe ¿dónde está tu fe? ¿qué es lo que crees? si estás creyendo que bueno tengo que hacer y tengo que hacer obras no has entendido que tú tienes esa entrada al Padre purificar los corazones de la mala conciencia está hablando de la conciencia ¿no? si tu conciencia está mal tu corazón está mal entonces te va a costar tener una relación con el Señor y lavar los cuerpos con agua tú por eso el pensamiento correcto hablado el pensamiento correcto cuando tienes los pensamientos correctos te va a llevar a hacer las cosas correctas tenemos que aprender a ver quién es mi Jesús qué es lo que ha hecho mi Jesús Hebreos 4.6 a mí me encanta este versículo ¿no? ¿qué dice? y lo he puesto en la nueva traducción viviente ¿qué dice? así que así que acerquémonos con toda confianza no importa lo que estés pensando no importa lo que esté pasando no importa que le hayas regado ayer anteayer o antes de llegar hayas pateado al perro al gato hayas pateado a tu esposa espero que no ahí vas a hablar con el pastor no con el Señor ahí te vas a enfrentar con ahí te vas a empezar con la ley no te lo voy a mandar al hermano Rafa ahora se ha encargado no entonces así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia si la charqueas como decimos y la riegas donde tienes que ir donde la comadre donde el compadre donde el líder donde el pastor donde tienes que ir no dice ahí dice recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos no importa lo que hayas hecho cuando tú lo necesites al Señor Él siempre va a estar ahí para darte su misericordia su amor porque Él te ama entonces como yo voy a ver como mi pensamiento mis sentimientos dejar que oh venga el enemigo por eso el enemigo tanto nos tira en la mente porque no quiere que nosotros podamos ir a nuestro daddy confiadamente no importa lo que haya hecho no importa lo que haya pasado padre si estoy luchando en esta área pero vengo delante de ti Señor wow entonces cuando tú comienzas a tener la perspectiva correcta de Dios como Juan para Juan para Juan era Jesús Él era el discípulo amado por eso si tú tú lees el libro de Juan que dice él dice yo no puedo en otras se los voy a decir a los bolivianos dice yo no puedo entender si tú tienes algo con tu hermano entonces quiere decir que tú no amas a Dios la pone bien clarita porque dice yo no puedo entender que alguien que ame a Dios esté con algo contra su hermano ¿cuántos tienen alguito con su hermano acá ¿cuántos están flechando acá acá no estoy hablando de afuera acá callar ¿no? realmente entonces yo amo a Dios no, no yo no voy a hablar yo no, 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 no voy a hablarlo voy a dialogarlo voy a charlarlo pero cuando no entonces él por eso habla tan profundo de eso te considera un asesino si tienes algo contra tu hermano ay, ay, ay ¿por qué? porque él se sentía amado y dice ¿cómo con este amor que yo siento de mi padre voy a tener algo contra otro? men te la pone así ¿no? y esa naturaleza tendríamos que fluir todos nosotros como iglesia ¿no ve? pero a veces en la iglesia aquí nos estamos comiendo porque tienes que entender y todos le echamos la culpa al diablo y el diablo ya está cansado todo, mi, todo el peor enemigo eres vos de tu mente ¿si o no? por eso por eso dice tienen que destruir esa fortaleza que hay en la mente porque ya tienes un parámetro de tratar así de ser así de así soy así soy así voy a morir claro vas a morir destruyendo cortando cabezas no entonces tienes que generar decir wow me falta entendimiento porque todavía creo que no he entendido como Dios me ama porque cuando tienes esa revelación dice la palabra de Dios que él te amó primero no tú a él ¿no? entonces dices padre tal vez no siento pero tú me has amado aunque soy así me amas entonces cuando se abre tu entendimiento vas a comenzar a sentirte amado por tu padre no importa lo que pienses no importa lo que sientas entonces tu pensamiento va a comenzar a ir por el lado correcto y tus actitudes van a comenzar a funcionar como una vida justa la gracia no es para que hagas lo que te da la gana la gracia te va a enseñar te va a enseñar a tener esa relación con tu padre porque no se trata en lo que haces todo se trata en lo que él ha hecho por vos en la cruz de eso se trata amén entonces vemos hermano vemos el hijo pródigo no vemos la escena del hijo pródigo ahí tenemos lo voy a sacar donde está ese lo he puesto el versículo ponmelo por favor en lucas 15 22 vemos la escena del hijo pródigo no y cuantos hijos pródigos hay afuera miles que están porque porque se sienten condenados y a veces nosotros mismos los condenamos no nosotros son los mismos los condenamos a la gente pero tienes que entender que el mundo hermanos no te va a ofrecer nada bueno no el mundo hay afuera ahora que está causando este 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 cuantos conocen la historia del hijo pródigo si no la has visto está en la biblia en lucas 15 ahí ve pero me voy lo voy a resumir él quería la herencia de su padre él quería que se muera su padre en otras palabras para que tener la herencia y le sacó la herencia y fue y que pasó este se la tiró no se la tiró ahí es muchos que tenemos tengo todo acá en la iglesia acá si tenemos pero no voy a ir al mundo no extraño el mundo extraño las cosas que hacía antes y se fue este y que pasó tiró todo con prostitutas dice un relato su vida y que pasó acabó con los chanchos o cerdos que llaman en sus países chanchos puercos con los puercos ya estaba hablando igual no con los borregos ahí acabó te imaginas un hijo que tenía todo en su casa y estaba ahí se recordó este hombre men porque ni ni los amos o ni los siervos de su amo estaban así y el dijo no no importa aunque sea que como siervo yo voy a regresar con una conciencia me encabizbaja pero que dice la palabra dice sin embargo su padre dijo a los sirvientes bueno un poco antes dice que lo vio y que hizo cogió cogió el abrazarlo así todo sucio te imaginas él le puede decir hijo no 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 te me acerques no te me acerques estás bien cochino no y muchas veces nosotros pensamos así que Dios nos va a rechazar porque estoy mezclado estoy haciendo tanta cosa y que si me acerco a Dios va a decir no no hijo primero saca el pecado de tu vida y primero te acercas no a veces tenemos ese sentimiento o ese pensamiento sin embargo su padre le dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica lo mejor a su hijo lo mejorcito no lo mejor que hay en la casa y vístanlo consígalo un anillo porque el anillo era tan importante ahí porque eso los identificaba de donde eran a veces si tú ibas a algo a pagar algo lo que sea y no tenías algo tenías que poner el anillo y cuando ponías oh este es el hijo de tal o este es tal pero te identificaba quien era como hijo no entonces y que dice y pónganle las sandalias en sus pies Moisés dijo sácate las sandalias de un pueblo pero ahora dice ponte las sandalias porque ahora estás en una tierra de familia cambió la relación que nosotros podemos acercarnos a nuestro padre por eso el mundo hermanos tú puedes ir y del mundo te va a lastimar ahora en estos tiempos el mundo solamente ya y muchos piensan que eso de la como se llama de vestirme bonito y esto ahora todo es eso la moda y si o no y a veces sin darnos cuenta caemos en eso pero que dice el señor que no sea tus vestidos de afuera sino que sea tu vestido de que del corazón no entonces a veces la falsa identidad de como nos vemos con nuestro padre queremos reflejar lo que otros vean en nosotros ya está llegando verano no muestren mucha carne es que hace calor pastor y vengo con ay hermanos es la iglesia ah pastor acaso no estamos bajo estamos bajo la gracia no pero siempre te dicen cuál es mi identidad por qué me he visto por qué me estoy vistiendo como estoy por qué ahora tenemos que vestir bien no entiende pero eso no va a determinar mi identidad por eso tú tienes que conocer y cuando tú te sientes amada con Dios te vistes bonito pero no tengo que estar llamando la atención y bajarme mostrarme con mis pantalones me aprieto y al no con mis sombrerote mexicano sí o no los hombres no eso es identidad de muchos mexicanos sí o no ven un sombrerote y que te cambian la caminada porque como piensan que son más hombres no ve les cambian sí o no no es sencillo tranquilo sentite seguro en las manos de tu padre las mujeres vístanse ¿qué dice la palabra? decorosamente no no muestres lo que no tienes que mostrar si quieres mostrar muestralo a tu esposo la sed ay pastor no no se trata de ay esta es la casa del señor no estamos no quiero que vengan como monjas no porque a veces vienen las monjitas no las legalistas con su copito y su cosito y están ay esas mujeres ay seguro están buscando marido aquí en la iglesia y ay no les da ese bato no no tenemos que ser balanceados no si yo me visto estoy yendo bien bonito para mi señor no para nadie más porque los ojos de mi señor tienen que estar puestos en mí no estoy yendo para llamar la atención a nadie ¿me entiendes? vistámonos bien tengamos la seguridad que así estoy bien que Dios me ama así no tengo que nadie llamar la atención de nadie o que me miren o que me hagan no, 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 no ahí tiene la seguridad cuando tú comienzas a entender que eres amado por tu padre porque cuando uno va al mundo siervo el mundo te va a destruir el mundo va a destruirte tarde o temprano lo va a hacer como lo he hecho con mi vida pero tú tienes el camino seguro con Cristo Jesús no es fácil pero tienes el camino seguro entonces siervos tenemos que ver en éxodo y acabando con esto me voy a saltar al ocho al ocho no me hacía y aquí descendió para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo y del jebuceo men esos nombres entonces tú ves que en el corazón de Dios siempre ha sido liberar a su pueblo amén él siempre está en sus ojos en el pueblo está en sus ojos en ese pueblo amado de Israel hasta el día de hoy no Dios lo cuida a Israel nada va a pasar con Israel ahorita las naciones le están tirando duro a Israel me entiendes pero Dios va a cuidar porque es la niña de sus ojos y nosotros dice que somos que estamos insertados hemos sido insertados no entonces Dios siempre Jesucristo en su amor él ha descendido a esta tierra para librarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud del enemigo no pero el enemigo muchas veces número uno que es la mente entonces siervos con todo lo que he hablado tú tienes que comenzar a tomar esa autoridad no importa cómo te sientes no importa lo que has pensado no importa la actitud que tengas tú tienes que traérselo a la obediencia de Cristo tú tienes que practicarlo diario cuando yo me levanto digo Señor todos mis pensamientos todo ahora todo cualquier pensamiento que el enemigo quiera flecharme quiera dañarme en esta mañana mi mente Señor es tuya y traigo a tu obediencia todo aunque tú no crees no vienen no pero tienes que decidir hasta en la mañana entregar tu mente al Señor porque el enemigo entonces cuando sabe él dice ah maestro ya no lo puedo pero cuando sabe que cada pensamiento tú te lo adueñas te lo haces tuyo sabe que ahí te puede derrotar no entonces tomemos la autoridad que Cristo nos ha dado siervos aquí dice yo he venido para librarlos Cristo te ha hecho libre dice la palabra de Dios la iglesia tenemos que comenzar a ir a otro nivel a conquistar allá fuerte ese mundo perdido entonces cada uno de nosotros somos nosotros hijos del altísimo somos hijos de un gran rey estamos dotados con todo lo que necesitamos para destruir toda obra del enemigo entonces la iglesia tenemos que levantarnos en estos tiempos siervos no dejarnos acusarnos por el enemigo porque el enemigo ya está vencido ya ha sido derrotado él está dando sus últimos latigacitos pero cada uno de ustedes toma esa autoridad no se dejen condenar porque dice no hay ninguna condenación porque si te dejaste condenar es quiere decir que no has entendido quien es Jesús estás luchando con eso entonces la cuestión es práctica siervos las cosas no salen así de la noche a la mañana muchas veces la mente es la más dura de la estructura que tenemos no han sido implantadas cosas por años en nuestra mente cierta forma de pensar o cosas si o no pero yo no me voy a conformar con eso voy a empezar yo mismo lo he hecho no día tras día tras día porque ahí dice por fe lo que tú estás haciendo no lo estás viendo pero por fe decido hacerlo porque en el mundo espiritual algo va a pasar no entonces cada pensamiento va a ser sujeto a lo que él ha hecho y lo que él ha hecho en la cruz ya te ha dado la victoria completa para todas las áreas de tu vida amén cuantos reciben amén dale un fuerte aplauso al señor para que él ha hecho la victoria y la victoria no lo que él ha hecho no lo que él ha hecho